Ya viene la reunión anual del CEMEFI, del 9 al 11 de noviembre. No te la puedes perder, porque como siempre va a tener muchísimos temas muy interesantes y relevantes. Este año se trata de la resiliencia y la sostenibilidad en la era digital que todos estamos viviendo. Este año es para todos. Es una oportunidad que nos escuchen todos los miembros de tu organización. Invita a tus consejeros, invita a tu equipo. Es una oportunidad que nadie se puede perder. Y nos va a encantar este año tenerlos a todos. Gracias.